La verdad es que no es más fácil Ya se siente cachudo ya con la cerveza Ya se siente cachudo ya No hombre, ¿ah? ¿O otro no puedo tomar ahorita? No le creo Señor ¿Vale? ¿Vale aquí un bocado? ¿Echese otra puede? ¿Eh? Hasta ahorita la va a meter al freezer Es que así tibia se las toman Por eso que le pegan No hombre ¿Eso no? Hay uno que llama Chepito ¿Qué así se parece a usted? ¿Qué le manda a decir a Chepito? ¿Cuál? Uno que está allá en los estados Que así se parece a usted Es que Hay veces que decimos Pero ¿Qué le manda a decir a Chepito? ¿Cuál Chepito? A usted dígale A mí me están chingando Con otra gente No hombre Escuche pues Pues sí Le manda a decir hola Que sea pues Porque él dijo que lo saludara Él dijo que Él dijo que lo saludara Él quiere que usted lo salude a él A mí me están chingando De todas partes Quiero más aquí ¿El presidente dónde está? Chepito